Hablar con la comunidad alrededor de esos sitios, organizar la comunidad, enseñarle, capacitar la comunidad para que ellos mismos cuiden e informen inmediatamente, pero eso nos pueden ayudar a ser los bomberos que son los que saben dónde hay recurrentemente incendios y nosotros irán de las comunidades capacitarlos y decirle inmediatamente informe, cuando uno tiene en cuenta la comunidad para ese tipo de cosas la comunidad actúa, entonces a mí me parece muy importante ese acercamiento con la comunidad y organizarla, organizaciones comunitarias, eso yo creo que nos puede dar muy buen resultado. Los bomberos y policías, vamos a articular para que la policía ejerza un control previo en todo el territorio en el momento que se estén generando quemas, porque estas quemas fuera de control son nuestro mayor origen de las situaciones de incendios forestales del país, entonces la idea es disminuir la frecuencia y la severidad de los incendios. Siempre el apoyo de la comunidad es fundamental, porque la autorregulación es la mejor manera de que cualquier proceso salga adelante. Por su parte, Francisco Tenorio, Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, reveló que más de 400 incendios forestales han devastado cerca de 600 hectáreas en el departamento. Crear estas brigadas con el apoyo de la Secretaría de Gestión del Riesgo y los bomberos voluntarios del Valle del Cauca, con el ánimo de que las comunidades ayuden y nos acompañen en la atención de este tipo de emergencias que en ocasiones suceden en sitios de páramo y que afectan notablemente el medio ambiente. La propuesta de las brigadas comunitarias se erige como una estrategia integral que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos que impone la temporada seca, demostrando el compromiso y la colaboración entre las autoridades locales, los organismos de socorro y la comunidad en general en la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.